El Ministerio de Sanidad pretende desfinanciar los SISADOAS, un grupo de fármacos avalados por la AEMS por su eficacia y seguridad que están indicados para el tratamiento de la artrosis. Este jueves, 9 de julio, pacientes y profesionales se han unido para presentar un manifiesto y denunciar la situación. Creo que esperamos que el Ministerio de Sanidad, el ministro, nos pueda recibir, que sabemos que es una persona que es dialogante y que escucha. Los pacientes tenemos que estar implicados en este tema. Podemos llegar a un acuerdo con ellos porque hemos visto que tanto con el insulfato como la combinación con dilucosamina son fármacos que pueden ayudar muchísimo a nuestros pacientes, que cuando hay pacientes que tienen hipertensión o tienen insucia renal o hepatopatías no pueden tomar otros medicamentos. Sería un grave error que el Ministerio de Sanidad desfinancie estos fármacos porque dejaría a un colectivo muy vulnerable, que son la gente mayor, y las mujeres especialmente, sin tratamiento. O sea, no habría alternativa terapéutica. Aparte que, evidentemente, de que haya alternativa terapéutica y perjudicar a tantos pacientes, esto conllevaría que estos pacientes tomarían otros fármacos que no deben de tomar. Probablemente se bloquearían las consultas de rehabilitación. Probablemente habría más prótesis, más incapacidad laboral. Por tanto, sería una medida nefasta para los pacientes y sobre todo también para el sistema sanitario, porque no ahorraría nada, al contrario, que aumentaría los costes. Por tanto, lo que esperamos es que el Ministro nos reciba, que nos den el por qué quieren desfinanciarlos. No vemos motivo de desfinanciación en unas indicaciones concretas, que son actores de rodilla y manos y comorbilidades. Y realmente, pues bueno, el Ministro puede, dijéramos, tener un gran apoyo de muchos pacientes y muchas pacientes que no tienen esta problemática y que se van a quedar totalmente desvalidos si les desfinanciamos estos medicamentos. ¡Suscríbete al canal!